Yo quiero que todo sea listo ya Bueno pues Bueno pues, esto es Hoy no está hoy día, el patrón Para todos ustedes Esta noche queremos divertir con ustedes A gozar, a divertir Espero que ustedes me colaboren Con los aplausos Bendiciones a todos Que pasemos un feliz noche Aquí desde el Piedra y Gozando Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Entonces saquen su pared Bueno pues Vamos a derrotar Rota duro Música Música ¡Vamos! ¡Dame un favor! ¡Ay, señor campinero! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡No se vaya a preocupar! ¡Por lo que le estoy pidiendo! ¡Que se uniré yo a tomar! ¡Esto es el calor helado! ¡Esto es el calor helado! ¡Y donde escúmeme! ¡Esto es cristal! ¡Si te agasta! ¡Traigaste a mi pie! ¡Que quiero bailar! ¡Traigaste a mi pie! ¡Que quiero bailar! ¡A tu me gusta, gusta! ¡Ay, hermano con el pala! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Fa, fa, 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 fa! ¿Dónde están los dos? La rumba se pone buena, empezó a llegar la gente Y aquí está con los patrones, y es el que pone el ambiente La rumba se pone buena, empezó a llegar la gente Y aquí está con los patrones, y es el que pone el ambiente Oiga señor cantinero, hoy no se vaya a dormir ¿Dónde fue el metalajo? Esta flama voy a gozar Y aquí está con los patrones, y es el que pone el ambiente Y aquí está con los patrones, y es el que pone el ambiente Y aquí está con los patrones, y es el que pone el ambiente Bueno, estos son los patrones del guatemalte Ya está con los patrones, y es el que pone el ambiente Yo soy el pato, y en el actor, soy cablinga mujer Yo quiero bailar, soy cablinga mujer Yo quiero bailar Es el Sao del Patron, 문 de allá lota Te va a estar conmue Es el Sol Salazar, juntas a hermosa wise, barley, 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 barley Mat Pinewood, entwickelt, bamboa Tarja, arja, alfoi Y el Sol Patron,�� Quintal Cat gonna tomes Te va a estar conmue ¡Vamos! ¡Vamos!